En su discurso de despedida, Pepe Mojica aseguró que repensó la vida como una entrega y como el valor para defender por encima de todas las cosas. Como presidente, volvió a poner a Uruguay en boca del mundo entero. En una lucha entre el egoísmo natural que llevamos adentro y que nos opuso la naturaleza para defender nuestra vida y la vida del núcleo familiar que nos rodea. Pepe Mojica, apodado el presidente pobre, aseguró que al cabo de tanto trajín supo que la lucha que se pierde es la que se abandona. Mojica se convirtió en uno de los líderes más notables durante su mandato, que hoy llegó a su fin con un gracias generoso a su pueblo. Gracias, gracias por tus abrazos. Gracias por tus críticas. Por la puerta grande se va el presidente revolucionario que soñó con cambiar el mundo. En su mandato legalizó el uso de la marihuana, el aborto y el matrimonio homosexual. Gracias.